Lo que nos interesa es visibilizar una estructura que acabamos de crear en la Facultad de Derecho de la UPV, que es una clínica jurídica por la justicia social. Pensamos que los objetivos de la clínica jurídica, los objetivos de esta clínica, coinciden con los objetivos de Macunde, de las asociaciones de mujeres, asociaciones feministas, etc. Tenemos unos objetivos muy comunes, luchar por la igualdad y eliminar las discriminaciones y sobre todo intentar superar o romper los límites que muchas veces el derecho y las estructuras jurídicas tienen para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en nuestro caso.